Hola, soy Estefan Kaiser, el creador del programa Líder y el creador del programa Vida Sin Límites. Y en el día de hoy me gustaría hacerte una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál crees tú que es el elemento que determina tu nivel de éxito y felicidad en tu vida? Si tuvieses que elegir un factor, si tuvieses que elegir un elemento que determina tu nivel de éxito y felicidad, ¿cuál crees tú que sería ese elemento? Y realmente cuando uno piensa en esa pregunta, hay muchos factores que a uno le vienen a la mente. No es cierto. Uno puede estar pensando en factores como actitud, como capacidad de liderazgo, como coeficiente emocional, coeficiente intelectual, como capacidad de persuasión, etc. Y realmente todos ellos son importantes y definitivamente tienen una gran influencia en tu nivel de éxito y felicidad. Y yo durante los últimos años he estado en una búsqueda constante a la respuesta a esa pregunta. Yo diste mi primer curso de liderazgo cuando tenía apenas 16 años. Y desde entonces he estudiado todos los temas de superación personal pensables buscando la respuesta a esa pregunta. La pregunta que me he hecho en principio es ¿Cuál es la diferencia que realmente hace la diferencia en la calidad de la vida de las personas? Si existe un elemento diferenciador en la calidad de la vida de las personas, ¿cuál es ese factor? ¿Cuál es ese elemento? Y después de estar estudiando durante años, libros, cursos, seminarios, audion libros de todos los temas de superación personal pensables, como por ejemplo liderazgo, actitud, éxito, autenticidad, etc. Hay un factor que encontré que realmente hace la diferencia en la calidad de la vida de las personas. Hay un elemento que marca la diferencia en el nivel de éxito y de felicidad en la vida de las personas. ¿Quieres saber cuál es ese elemento que encontré? Te lo voy a decir. Este elemento se llama identidad. Identidad. Tu identidad es el factor más importante de toda tu vida. ¿Por qué? Porque tu identidad es quien tú decides ser. Tu identidad es eso. Es quien decides ser. Por ejemplo, hay estudiantes en el colegio que deciden ser, que tienen la identidad de que ellos son estudiantes que no bajan su promedio de 18 puntos sobre 20. Ellos terminan siendo los mejores estudiantes año tras año de su salón. Hay trabajadores en empresas, en compañías, que tienen la identidad de que ellos son los mejores trabajadores del departamento. Y hacen todo lo posible para mantener consistencia con esa identidad. Ellos son los trabajadores que típicamente avanzan más rápido en la jerarquía de la empresa, reciben más salarios, más bonificaciones, etc. Hay personas que deciden tener la identidad de siempre buscarle el lado positivo a las cosas. Y no importa lo que suceda, no importa si tienen problemas con la pareja íntima, problemas con los hijos, si lo despiden del trabajo, de alguna manera esas personas siempre consiguen la forma de verle el lado positivo a las cosas. ¿Por qué? Porque tienen la identidad de que ellos son personas positivas. De la misma manera, seguramente también conoces a personas que tienen la identidad de que ellos son personas negativas. Y no importa lo que suceda, de alguna manera siempre encuentran la forma de sentirse tristes. ¿Por qué? Porque tienen la identidad de ser una persona negativa. Así que tu identidad personal, quien tú decides ser, realmente es el elemento que determina tu calidad de vida. Es el elemento que controla todas las áreas de tu vida. Tu identidad personal es la diferencia que hace la diferencia en tu nivel de éxito y de felicidad en tu vida. Y en el día de hoy me gustaría indagar contigo un poco más en identidad. Porque nuestro programa Vida Sin Límites realmente analiza de manera exhaustiva tu identidad personal. Te ayudamos a crear y vivir tu identidad. Y me gustaría hacerte una breve advertencia. Porque en el mundo de hoy hay un gran mito que está circulando ahora mismo sobre la identidad. Y el mito es el siguiente. El mito es que tu identidad se encuentra. ¿No es cierto? Por ejemplo, libros o películas como Comer de Sara Mar con Julia Roberts, tal vez lo viste. O todos estos movimientos que te dicen que tienes que ir a la India, a Bangladesh, a todos estos países exóticos para encontrarte a ti mismo. Lo que te están diciendo es que tienes que ir a todos estos lugares para ver si tienes la suerte de encontrar tu identidad. Y de la gran mayoría de las personas que conozco, todas esas personas normalmente regresan a su ciudad de origen con el mismo vacío interno. ¿Por qué? Porque están viviendo el mito de que la identidad se encuentra. Cuando la verdad es que tu identidad se crea. Amigo, la vida no se trata de encontrarte a ti mismo. La vida se trata de crearte a ti mismo. Y en nuestro programa Vidas sin Límites hacemos dos cosas. Primero, te ayudamos a crear tu identidad. Y luego, te ayudamos a vivir esa identidad que has creado. En principio, en nuestro curso Vidas sin Límites, lo que hacemos son dos viajes. Primero, un viaje de descubrimiento interno para que crees tu identidad. Y luego, hacemos un viaje de expresión externa para que vivas esa identidad que has creado. Y tanto nuestro programa Vidas sin Límites y de la misma manera tu identidad están dominadas, están influenciadas por cuatro factores, por cuatro pilares. Y estos pilares, yo los llamo los cuatro pilares de una vida extraordinaria. Y son los cuatro pilares que te quiero presentar brevemente en este corto video. En nuestro programa Vidas sin Límites, evidentemente, analizamos cada uno de estos pilares de manera intensiva y exhaustiva. Pero en el video de hoy, te quiero simplemente presentar estos cuatro pilares para ver si te ayudan a redireccionar tu vida a un mayor nivel de éxito y de felicidad. Así que, empecemos de una vez. ¿Cuál es el primer pilar que define tu identidad y de esa manera también define tu vida? El primer pilar es un factor llamado confianza. Tu confianza es de crítica importancia. ¿Por qué? Porque si no tienes la confianza de que puedes lograr ese objetivo, ni siquiera lo vas a intentar. Si no tienes la confianza de que puedes sacar a una cita al sexo opuesto, ni siquiera le vas a hablar a esa persona. Si no tienes la confianza de que puedes hacer un millón de dólares, ni siquiera te vas a esforzar en hacer el primer dólar. ¿No es cierto? Hoy en día se habla mucho de que la autoestima de nuestra generación está baja, que tenemos una autoimagen baja de nosotros mismos. Lo que realmente están diciendo todos esos expertos es que hay una crisis de confianza en esta sociedad. Y en nuestro programa Vida Sin Límites te ayudamos justamente a construir tu confianza. Te proporcionamos las herramientas para que estratégicamente incrementes el nivel de confianza que tienes en ti mismo. Bien, ese es el primer pilar. Es tu confianza. Porque tener confianza es esencial para empezar a caminar. ¿No es cierto? Ahí es donde empieza todo. Ahí es donde empieza todo con la confianza. Si no tienes la confianza de que puedes terminar la carrera, ni siquiera vas a dar el primer paso. ¿No es cierto? Así que la confianza es fundamental. El segundo pilar de tu identidad y de una vida extraordinaria es un factor llamado capacidad o capacidades. Esto es de crítica importancia. Porque tus capacidades determinan la explotación de oportunidades. Déjame repetir eso. Tus capacidades determinan la explotación de oportunidades. Si se te presenta una oportunidad, pero tú no has desarrollado la habilidad para explotar esa oportunidad, no la vas a poder explotar. No es cierto. Por ejemplo, si viene un familiar, un buen amigo tuyo y te dice, mira, voy a crear una empresa y me gustaría co-crearla, co-fundarla contigo. Tú tienes la libertad de hacerte responsable de todas las áreas del negocio que quieras. Pero por favor, crea este negocio conmigo. ¿Adivina qué? Ahí tienes la oportunidad de oro. La oportunidad servida en bandeja de plata. Pero si tú no tienes la habilidad de poder hacer crecer un negocio desde cero. Si tú no tienes la habilidad de empezar a hablar con clientes. Si tú no tienes la habilidad de ponerle un ojo a las finanzas, etc. No vas a poder explotar esa oportunidad que se te está presentando. Así que en nuestro programa Vidas sin Límites nos ocupamos no solamente de elevar tu nivel de confianza, sino también de desarrollar todas tus capacidades, todas tus habilidades de manera inteligente para que justamente puedas desarrollar todas las oportunidades que se te presenten, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Bien, ¿cuál es el tercer pilar que determina tu identidad y determina tu vida? El tercer pilar son tus creencias. Tus creencias son de crítica importancia. Amigo, creencias limitadas crean una vida limitada. Si tú no tienes la creencia de que puedes lograr ese sueño que tienes, no lo vas a lograr porque ni siquiera lo vas a intentar. Tus creencias determinan lo que haces y lo que no haces en tu vida. Hubo un estudio muy interesante que leí recientemente que buscaba identificar cuál era el factor común en una serie de millonarios que analizaron. Y de todos los millonarios, de las personas millonarias que analizaron, el factor común es que todas tenían la creencia de que en algún momento de su vida iban a ser millonarios. Y te digo una cosa, si tú no tienes la creencia de que puedes llegar a ser un millonario, no vas a ser un millonario nunca. Las creencias determinan tu vida y creencias limitadas crean una vida limitada. Por eso en el programa Vida Sin Límites nos ocupamos de expandir tu nivel de creencias y de convertir tus creencias limitadoras en creencias motivadoras para que realmente puedas convertir cualquier sueño, cualquier meta, cualquier objetivo en una realidad, porque te lo mereces. Bien, ¿cuál es el último pilar? ¿Cuál es el último pilar que define tu identidad y una vida extraordinaria? El último pilar es un pilar llamado conexión. ¿A qué me refiero con conexión? Me refiero a que tienes que crear tu identidad y luego tener una conexión constante con esa identidad. Muchas personas no se sienten llenas, se sienten vacías. ¿Por qué? Porque nunca nadie les ha enseñado quiénes son ellos realmente, cuál es su autenticidad, cuál es su identidad. Y nunca nadie les ha enseñado cómo vivir esa autenticidad. La mayoría de las personas, lamentablemente, en el día de hoy, viven vidas de lo que la sociedad espera de ellos, de lo que los padres esperan de ellos, de lo que los amigos dicen que ellos deberían ser o deberían hacer con su vida. Las personas felices, las personas exitosas, son personas que realmente han creado su propia identidad y viven esa identidad. Porque esa es la única manera de vivir vidas llenas de integridad y de autenticidad. Así que el último y cuarto pilar es conexión con quien tú eres, con tu propia identidad. Y en el programa Vidas sin Límites, justamente te ayudamos a crear tu identidad y vivir esa identidad, para que siempre tengas una conexión constante con tu auténtico yo. No seas una segunda versión de otra persona. Sé una primera versión de ti mismo. De eso se trata nuestro curso Vidas sin Límites. Y aunque aquí, para que se visualice mejor, puse los cuatro pilares en cuatro cuadrantes diferentes, lo verdaderamente espectacular es que todos estos cuadrantes, todos estos pilares se influencian mutuamente. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay estudios científicos que demuestran que mientras más confianza una persona tiene en sí misma, más rápidamente desarrolla habilidades en su vida. De la misma manera, existen estudios que demuestran que las personas que tienen mayor nivel de creencias, creencias motivadoras y no creencias limitadoras, pues desarrollan habilidades más rápidamente. También, muchísimas personas que realmente crean conexión con su identidad, es decir, que se sienten íntegras, se sienten auténticas, automáticamente elevan su nivel de confianza. ¿Por qué? Porque ser íntegro, ser auténtico, hace que tú tengas más confianza en ti mismo. Así que todas estas áreas se influencian mutuamente y es de crítica importancia que tú logres dominar estos cuatro pilares de una vida extraordinaria. Claro, solamente si no quieres vivir una vida mediocre y realmente vivir una vida sin límites. Así que el día de hoy, este video, tiene dos objetivos. El primero es enseñarte cuáles son los cuatro pilares que debes dominar para vivir una vida extraordinaria. Y el segundo objetivo es hacerte una invitación. Porque el día de hoy hay una oportunidad única. Y es que el día de hoy estamos abriendo las plazas para nuestro próximo curso Vidas sin Límites, que se va a realizar el 3 de abril en Caracas, Venezuela. Y en nuestro programa Vidas sin Límites, de nuevo, lo que vamos a hacer es vamos a descubrir cuál es tu identidad. Te vamos a ayudar a crear esa identidad. Y luego, te vamos a ayudar a que tú vivas esa identidad que has creado de manera consistente en tu vida. ¿Cómo hacemos eso? Pues el programa Vidas sin Límites analiza de manera intensiva y exhaustiva cada uno de estos cuadrantes, cada uno de estos pilares. En cada uno de estos pilares te vamos a dar las herramientas para que no solamente crees tu identidad, sino también domines estas cuatro C, estos cuatro pilares de una vida extraordinaria. Porque si logras dominar estos cuatro pilares, logras dominar tu vida. Así que, amigo, amiga, te hago una invitación a que participes en nuestro próximo curso Vidas sin Límites. Es un día de entrenamiento completo y es el curso más comprensivo de transformación personal y de identidad que existe. Yo analizo todos los cursos, todas las conferencias que hay allá afuera. Este es el curso más intensivo y exhaustivo y transformador que existe sobre identidad personal para que tú realmente vivas una vida sin límites. Si has visto algún video mío por internet, si has asistido a alguna conferencia, algún curso y te ha gustado, créeme, no has visto nada. Este va a ser el mejor curso que jamás hemos dado. Todos los contenidos, todos los materiales, todos los ejercicios que vamos a hacer están recién salidos del horno y están estratégicamente diseñados para que tú crees y vivas tu identidad y así vivas una vida extraordinaria. Y así realmente vivas una vida sin límites. Así que te invito a que ahora mismo haz clic en el link que está debajo de este video haz clic en el link que está debajo de este video y reservas tus entradas de una vez. Típicamente todas las entradas a todos nuestros cursos se agotan rápidamente. Así que si quieres participar en el mejor curso de transformación personal que existe haz clic de una vez en el link que se encuentra debajo de este video y participa en nuestro próximo programa Vidas Sin Límites. Amigo, hasta nuestro programa Vidas Sin Límites vive siempre con pasión en el corazón y nos vemos en nuestro curso este 3 de abril.